Vamos a suponer que tú tienes, te tocan 20.000 euros, eso es el capital, te tocan 20.000 euros Entonces tú dices, bueno, como yo tengo mi suerdo y cobro y eso, voy a meter esto 20.000 euros a plazo fijo Y me van dando dinero cada año El plazo fijo de tu meter dinero no lo toca y el banco te da lo que sea al año Y vamos a suponer que te dan, esto es un ejemplo, ahora hacemos el problema Te dan un 5% anual Entonces tú, el primer año, tú tienes 20.000 euros Ahora cuando termina el primer año, tienes un 5% más ¿Cómo calcularí el dinero que tienes el primer año? 20.000 por 1 más el 5% que tienes de más Esto es el índice de variación Sería 20.000 por 1,05 Te lo explico, tú como tú lo harías antiguamente cuando te aprendiste a hacer los porcentajes Tú hacías, hago 20.000 Hago el 5% de 20.000 ¿Cuál es el 5% de 20.000? 1.000 euros Y luego lo sumas, serían 21.000 euros Pues el 1 es esta cantidad, el total 20.000 por 1, 20.000 Y el 5% es 20.000 por 5 partido 100 Pues que lo metes tú en la suma Terminante 20.000 por 1, 20.000 Lo que tenías ya Más el porcentaje que te dan Por tener un año en el banco Un 5% 20.000 por 1,5 Es el 5% que son 1.000 euros Entonces te da 21.000 euros Pero es una forma más compacta de calcular Ahora, el siguiente año El dinero que tú tenías O sea, has ganado 1.000 euros más Te lo meten en el siguiente cálculo Pues todo ese dinero no lo vas a tocar Ahí está Lo vuelvo a multiplicar Por 1,05 22.050 Ya empiezan a salir números fe Y el siguiente año Pues otra vez por 1,05 Pero no la cantidad inicial Sino lo que tienes al final del segundo año 23.152,5 Entonces si tú te vas fijando Tú vas multiplicando por 1,05 O sea que para calcular un año cualquiera Sería la cantidad que tenía al principio Que vas multiplicando por 1,05 Los años que sean Y son 3 años 3 años Son 4 Esta fórmula es general Y la puedes escribir La cantidad que tiene el año N Es el capital inicial Por el índice de variación Que es 1 más Que va a llamar R Rédito Que le llaman Partido 100 elevado a N Esta fórmula te da Lo que tú vas a tener Después de que pasen Los años que sean Saliendo el rédito Los años y la cantidad inicial Entonces No voy a hacer el ejercicio Pero voy a hacer con los datos Pero esto es muy poco dinero Onda Esto no es al final De todas formas te lo vas a tener que saber La cantidad Si tú tienes No, no Si tú tienes 5.000 euros Y te dan Un 3% ¿Cuánto se convierte en 10 años? Pues sería 5.000 Por 1.03 elevado a 10 No es porque aquí es un ingreso Tendría que mirar toda la punta B Esto es un plazo fijo Y en el ejercicio que tú tienes Le dice que ingresa Tanto dinero En 10 años Tendrá 1.700 euros Y en este que te dicen Una persona ingresa trimestralmente 500 euros Tendrá 1.700 euros Tendrá 1.700 euros Y en este que te dicen Tendrá 1.700 euros